gloria a dios gloria a dios aleluya gloria al señor aleluya te adoramos señor a ti la gloria y la honra amén nuestro señor jesucristo advirtió a sus discípulos de las malas doctrinas o de la mala doctrina amén y le advirtió porque los líderes religiosos que están supuesto a enseñar la palabra de dios al pueblo lo estaban engañando habían suplantado la verdad de la palabra de dios por doctrina de hombres amén y añadieron cosas que nunca el señor había dispuesto que se le enseñara a su pueblo entonces eso es mala doctrina y nuestro señor advirtió a sus discípulos que cuidado que se guardaran de la doctrina que están enseñando los líderes religiosos de su tiempo amén si el señor advirtió a sus discípulos en ese tiempo que se guardaran de las malas doctrinas en el tiempo que estamos viviendo nosotros en este tiempo hay diferentes clases de doctrinas y ninguna es la doctrina de cristo amén que están desviando al pueblo de dios a los cristianos de la verdad de la oración a dios del servicio a cristo de la entrega al señor pablo lo advirtió los discípulos de jesús advirtieron a a los creyentes a los cristianos amén entonces más ahora hermano amén con todas clases de doctrinas que no son sólo doctrinas de hombros doctrinas de demonios que niegan la verdad que niegan a cristo amén hay que tener mucho cuidado porque esta doctrina se ha infiltrado en la iglesia en el cuerpo de cristo amén mucho cuidado amén esto me recuerda una vez que el me dio cuidado que cuidado con la doctrina de cierta persona amén fue la primera vez que yo nunca me había dicho que cuidado con la doctrina de alguien pero en ese particular día el tiempo yo me dio cuidado con la falsa doctrina no es un juego mucho cuidados hermanos y hermanas amén que hacen la falsa doctrina alejarnos alejarnos de la verdad alejarnos del conocimiento del verdadero conocimiento de dios y servirle a dios y de vivir para dios y para nuestro señor jesucristo vamos a la palabra de dios en mateo en el capítulo 16 dígame cuando se encuentre ahí para que todos vamos y leamos la palabra de dios dios amén me estamos de acuerdo en lo que está escrito aquí en la biblia en la palabra de dios mateo 16 comencemos el versículo 5 aleluya llegando sus discípulos al otro lado está hablando de jesús llegando sus discípulos otro lado se habían olvidado de traer pan y jesús les dijo mira guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos amén aleluya gloria al señor entonces la levadura aquí simboliza la falsa doctrina y enseñanza de los líderes religiosos de septiembre dice guardado o sea cuídate esté vilante presta atención de lo que ellos están enseñando que esté conforme a la verdad amén lo mismo le dice el señor a nosotros hoy guardado cuidado que es lo que está escuchando mucho cuidado con las enseñanzas con las predicas que está escuchando presta atención si están de acuerdo a la verdad si están de acuerdo a la doctrina de cristo si están de acuerdo a la doctrina apostólica amén cuando digo la doctrina apostólica estoy hablando de lo que enseñaron los apóstoles de cristo porque enseñaron lo que el señor le enseñó amén aleluya gloria a dios te guardado entonces ya sabemos que la levadura que simboliza la falsa doctrina amén pasemos al versículo 7 dice y ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiendo los jesús les dio porque pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogiste ni de los siete paren entre cuatro mil y cuántas calastas recogiste mire nuestro Jesús estaba hablando de algo espiritual estaba empezando en lo natural amén y por qué lo reprendió eso no solamente porque no entendía lo que le quería dar a entender en el espíritu sino porque tan asustado porque no tenían pan y el señor le tuvo que recordar yo no lo alimenté alimenté mucho y sobró con los pocos panes yo no estoy hablando de pan porque así usted no habrán traído pan yo le daría como le ha le ha le ha venido dando multiplicando pan estoy hablando de algo espiritual espiritual que entiendan dónde está su fe aquí para como moría una nota especial aquí hermanos cuando lo encontremos en situación de necesidad recordemos lo que ha hecho el señor en tiempo pasado por uno si él lo hizo ayer lo hace hoy porque dios el mismo ayer o y siempre amén ok aleluya en inglés idioma este es un side note amén poco aleluya entonces lo reprendió por su poca fe porque le estaba enseñando de algo espiritual y yo pensando en lo natural amén sigamos versículo 11 como es que no entendés que no fue por el pan que os dié que os guardaises de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos por fin entendieron oh oh el señor no está hablando aquí del pan natural no está hablando de esa doctrina que están enseñando los fariseos y saduceos amén engañando al pueblo oh como dirían por ahí se les prendió el bombillo amén aleluya gloria a dios amén dirían otro se le vino tuvieron la revelación amén y pudieron entender cuando jesús le explicó que no le estaba hablando de pan que está hablando de falsa doctrina amén de falsa doctrina los líderes religiosos del tiempo de jesús se habían alejado de la verdad le habían puesto sus propias doctrinas habían añadido habían quitado amén como lo hacen muchos hoy que se llama ministro de dios maestro de la palabra y dicen que tienen nuevas revelaciones amén o sea le quitan a la verdad o ponen sus propios pensamientos sus propias ideas para engañar al pueblo amén y ya sabemos que toda falsa doctrina tiene un principio el principio para eso para tomar control de la persona para manipularlos amén lo mismo ahora esos llamados maestros de la palabra predicadores pastores que están con su falsa doctrina para muchos el engaño que ellos están operando es por ganancias materiales cierto otro por manipulación pero todo tiene un un significado demoníaco diabólico amén porque alejan al pueblo de cristo alejan al pueblo de la verdad amén aleluya como les dije una vez jesús usted no entra ni dejan entrar amén y se van a todo el mundo a ganarse un proselito o sea a evangelizar y que a ganar alma pero después la lo hacen hijo del diablo así como ustedes si porque les lo llamó dijo el diablo porque no estaban siguiendo la verdad porque no están siguiendo a cristo pues sucede en este tiempo nosotros van hacen toda clase de de actividades que pagarán a ganar almas pero después le enseñan falsa doctrina entonces no hay nada de ganancia porque esas personas que dicen que han ganado para cristo no van a crecer en la verdad van a estar engañados van a seguir desviados amén alejados de la verdad alejados de la comunión con dios alejados de la comunión con cristo alejados de la verdad porque por las falsas doctrinas amén aleluya gloria a dios entonces mucho cuidado hermanos y hermanos más este tiempo que estamos viviendo amén mucho cuidado pasemos a segunda de timoteo que le mandó gloria a dios gloria a él porque toda la gloria y la orno de para nuestro señor jesucristo amén que siempre lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria según de timoteo capítulo 4 comencemos el versículo 1, amén capítulo 4 versículo 1 esta es una carta que le mandó Pablo a Timoteo amén, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instea a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina amén, muchos me preguntan a veces lo preguntan maliciosamente o como con burla porque usted siempre está predicando la palabra porque eso el Señor me mandó y no voy a parar porque el Señor no me ha hecho que pare déjeme contar esta historia yo creo que se la ha contado antes la ha contado en muchos lugares a compartir esta historia estaba yo pastoreando en cierta iglesia y vino un hombre un hombre que se congregaba ahí y una vez vino con esta idea y diciéndome Pastor Enrique porque ella no predica no predique mala palabra sino que coloque canciones no más y las canciones que él decía que colocara era un cierto artista o cantante que supuestamente música cristiana y que la música de él no más colocara que repitiera los discos durante los servicios y no predica así confiesa la falsa doctrina y le dije yo mira te voy a decir una cosa el Señor no me ha dicho a mí que me calle él me llamó a predicar su palabra y eso voy a hacerlo amén y eso es lo que se va a hacer aquí y eso es lo que se va a hacer aquí el diablo manda a sus mensajeros pero se fue de la congregación de nosotros de zombies se fue para otra congregación de otro pastor que que él venía a mis reuniones y a él le dio lo mismo que me dio a mí pero ese pastor sí le obedeció y y una vez fui y nomás él no predicaba ya más nunca colocaba las canciones de ese cantante de música cristiana ¿sí ves? y entonces invité a un amigo de un evangelista y le dije no le dije nada yo acompáñame a otro lugar para que veamos tú me dices qué está pasando aquí no le dije son mayores que me acompañan y cuando llegamos allá dice él no pero eso no está bien eso está bien esto no es de Dios y salimos de ahí había mucha gente que venían de otros países y empezamos a hablarle afuera de la iglesia y esas personas muchos recibieron a Cristo Jesús amén mientras el hermano pastor perdiendo su tiempo allá obedeciendo a hombre que le dijo que no predicara mala palabra sino que colocara canción de ese particular artista y mire desobedeció al señor y todo se fue abajo en su congregación es una de Dios recuerda hermanos y hermanas el ángel el diablo se hace pasar como ángel de luz tenemos que tener mucho discernimiento hermano escuchar hermano escuchar palabras de otro hombre y decir uy suena bien bueno no es que suene bien bueno hermano está conforme a la verdad es lo que tiene que discernir porque si tú el espíritu de Dios está en ti tú puedes discernir si te están engañando o no no porque suena bien no porque te emociona o porque te gusta tenemos que escuchar la verdad y estar de acuerdo con la verdad no con los cuentos y las historietas que no nos llevan a nada no cumplen el propósito de Dios en tu vida ni en la congregación hermano aleluya gloria a Dios mucho cuidado sigamos leyendo segunda de Timoteo segunda de Timoteo segunda de Timoteo versículo capítulo 4 versículo 1 déjame repetirle segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 te encarles con el anteidio y del Señor Jesucristo que educará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predique la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo y relargulle reprende exhorta con toda la paciencia y doctrina de que doctrina está hablando de la doctrina de Cristo de la doctrina apostólica ok no otra doctrina el mismo Pablo mandó carta diciendo si alguien viene con otra doctrina que no la de Cristo o de nosotros los apóstoles no lo reciba o si un ángel viene con otra doctrina no lo reciba no lo escuche o si algún de nosotros viene con otra doctrina no lo escuche Pablo lo dijo recuerda que Pablo el Señor le dio o la tercera parte del Nuevo Testamento que ese hombre tuvo mucha relación y es el que dice esto amén repitamos versículo 1 versículo 2 que prediques la palabra que predique que la palabra cuál es la palabra la palabra de Dios la sabra doctrina la doctrina de Cristo la doctrina apostólica que prediques la palabra que predique la palabra que iniste a tiempo y fuera de tiempo cuando es conveniente y cuando no es conveniente hay que predicar cuando te digan no, no quiero escuchar más palabras tú sigues predicando la palabra la verdad no te intimides o no te dejes intimidar no tengas miedo predica la palabra amén que predique predique que prediques la palabra que iniste a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina cuál doctrina la doctrina de Cristo la doctrina apostólica amén gloria a Dios versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina estamos viviendo esos tiempos este es el tiempo sucedió en el tiempo de Cristo sucedió en el tiempo de los apóstoles que ya se están apartando de la sana doctrina que que Pablo tuvo que decir tan rápido ya se fueron a otro evangelio que no hay un solo evangelio sino uno el de Cristo en el tiempo de ellos ya se están apartando ya se han apartado mucho en el tiempo que estamos viviendo nosotros en este tiempo hermano está más peligroso todas clases de doctrinas andan por ahí se han entrado a las congregaciones mucho cuidado porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina o sea no sufrirán si no quieren escucharla porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias conscupiscencias significa deseo ok entonces como ya no quieren escuchar la sana doctrina ellos mismos se buscan sus maestros sus profetas que les que les que les profetice lo que ellos quieren escuchar son maestros que le digan los que ellos quieren escuchar pero no quieren escuchar la sana doctrina estamos viendo viviendo en ese tiempo de pronto ustedes conocen personas que ya no quieren escuchar la sana doctrina pero dicen que aman a Jesús se dicen dicen que tienen intimidad con Jesús no sé qué clase de intimidad tienen con Jesús si no quieren escuchar su palabra Jesús dijo si me ama si me ama obedece mis palabras el que me ama es el que obedece mis palabras eso lo dijo Jesús Juan 14 puede ir ahí leerlo no sé qué amor le tienen a Jesús si no quieren escuchar las palabras y recuerda que Jesús dijo la palabra que yo hablo es la palabra del Padre o sea todo lo que dijo Jesús cuando caminó aquí en la tierra vino directamente del Padre amén y el que dice que no quiere escuchar más la palabra de Dios no sólo está desechando eso está desechando el Padre usted no está desechando al hombre que le está predicando la verdad o la sana doctrina está desechando a Dios porque es su verdad porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conspiciencias su propio deseo deseo que son contrario a la voluntad de Dios amén hay doctrinas que lo más lo que hacen es exaltar el yo otras que es hablan nomás de cosas materiales y niegan a Jesús muchas son por ahí que dicen hermanos y hermanas que no vayan a caer versículo 4 y apartarán de la verdad y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la faula o sea ya su oído no, no quiero escuchar verdad no quiero escuchar verdad quiero cuento dice y dice quiero que me hagan sentir bien estás echando a Dios estás echando a Dios estás echando la palabra está echando la verdad pero tiene tiempo de arrepentirse y volver a la verdad escuche la verdad escuche la verdad como le dije antes y lo vuelvo a repetir este es el tiempo que estamos viviendo nosotros el tiempo de que muchos se están apartando unos ya se han apartado muchos se van a apartar de la verdad para seguir fábulas seguir cuentos seguir historietas seguir doctrina de hombres la doctrina del yo la doctrina de los materiales se volverán a ídolos y ellos no estamos hablando que ya son una estatua sino ídolos lo natural lo material hay muchos que ya se han desviado muchos que han caído en la expostasía ya porque no quieren escuchar la verdad no quieren escuchar la sana doctrina ya no tienen oídos para eso ya no es como la persona que te ha enseñado a comer mal es comida comida chatarra todo el tiempo cuando le dan una buena comida no le cae mal o no quieren dar buena comida o están enseñados a comer chatarra así te pasa a las personas que te han enseñado a comer falsa doctrina ya no quieren escuchar la verdad y otros se alejan de la verdad porque no quieren ser responsable de caminar con Cristo porque al escuchar la verdad y seguir la verdad tienen que alejarse de su vida que no agrada al Señor tienen que alejarse de ese si empiezan a escuchar la verdad tienen que alejarse de ese grupo que no que no está guiando a Cristo tienen que separarse a muchos el Señor dice salganse de entremedio de ellos sepa sepárense pero no quieren no quieren no quieren escuchar al Señor varios cristianos han venido a mi decirme el Señor me ha dicho que me separe de ese grupo y me han dicho porque y verdaderamente es de Dios porque lo que le están enseñando allá es contrario a la sana doctrina pero quieren seguir porque quieren ser parte de ese grupo y están diciendo y como decirle a Dios Dios tú no eres tú eres malo cómo me va a ser que separe de esa gente que yo amo no 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 Dios bueno Dios bueno y es por tu bienestar que te está hablando escucha no seas necio no seas necia escucha la voz de tu padre escucha la voz del espíritu que te está hablando si te ha dicho que te separe sepárate y tú mismo con tu propia boca has dicho que te están enseñando ahí falsa doctrina ¿por qué sigues? eso no va a cambiar ahí tú no lo vas a cambiar antes te vas a caer más y más vas a estar enredado en esa mala doctrina si los quieren mucho ahora por ellos desde lejos pero escúchase obediente al Señor Amén Gloria a Dios pasemos a Hebreos al capítulo 13 Aleluya Gloria a Dios de la palabra de Dios Amén Hebreos capítulo versículo 13 versículo 9 nos dice la palabra de Dios no os deje llevar de doctrinas diversas y extrañas escuchando no os deje llevar de doctrinas diversas y extrañas no deje llevar no os deje llevar de eso que sale que hoy tengo una nueva revelación no os deje llevar no os deje llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia establece en la verdad o está establecido en la verdad tú estás establecido en la verdad hay unos creyentes y unos cristianos que no están establecidos en la verdad sí o no sí o no son huichihuaches parecen un yo-yo no os deje llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón afirma tu corazón con la verdad afirmar el corazón con la gracia no con viandas y que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas ¿qué quiere decir cuando hablas de viandas no te ocupen cosas materiales cosas naturales la palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros son las cosas de arriba amén aleluya establecete en lo espiritual establecer en la verdad y lo natural se arreglará solo pero tú tienes que establecerte en Dios tienes que establecerte en Cristo tienes que establecerte en la verdad en la sana doctrina y lo demás se arregla solo pon tus ojos en las cosas de arriba o sea pon tus ojos en el reino pon tus ojos en la verdad pon tus ojos en Cristo y Él te guiará amén establecete en la verdad establecete en la verdad amén aleluya yo por ahí he escuchado todas clases de extraña doctrina y yo digo ¿cómo una persona puede caer en eso? pero acuerda que la palabra de Dios nos dice que si es posible hasta los elegidos o los electos pueden caer o sea que todos tenemos que estar vigilantes Jesús le dio a sus discípulos que se guardaran o sea que tuvieran mucho cuidado que tuvieran vigilantes o sea todos tenemos que estar vigilantes todos más en este tiempo todos tenemos que estar vigilantes todos amén usted es vigilante tener los oídos espirituales listos ¿qué estás escuchando? ¿o a quién estás escuchando? y si el Señor dice sepárate salida entre medio de ellos salte si escuchas algo que no va con la doctrina verdadera con la doctrina de Cristo con la santa doctrina no te pongas y decir oh pero lo demás lo que están bueno no 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 ya está contaminado en el reino de Dios no hay nada que esté contaminado todos los reinos de Dios es puro la palabra de Dios es pura amén Dios no tiene nada no hay revuelto todo es claro nada está contaminado aleluya gloria a Dios segunda de Juan gloria al Señor esta es su palabra hermanos y hermanas hay que seguirla hay que estar establecido en la verdad segunda de Juan comenzamos en el versículo 7 aleluya segunda de Juan capítulo 1 versículo 7 amén aleluya gloria al Señor amén todo está ahí hay un solo capítulo en el segundo de Juan amén para que no hagan ninguna equivocación no segunda de Juan capítulo 1 versículo 7 aleluya porque muchos engañadores han salido por el mundo escuchando muchos no pocos muchos y cada uno con diferentes doctrinas o este sigue a este este sigue al otro son engañados y engañan a otros aquí está porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo amén entonces otros están negando a Cristo la verdad de Cristo quien es Cristo pero otros no dicen con su boca que nean a Cristo pero su enseñanza y su estilo de vida declaran que están negando a Cristo aquellos que dicen que el cristiano que peca no debe arrepentirse está está es una falsa doctrina y está negando a Cristo amén porque Juan nos dice que si alguno peca primero dice que esto le digo para que no peque pero si alguno peca tenemos una voz con Cristo Jesús pero hay que arrepentirse cierto entonces toda su mala doctrina cuando dicen no, no tiene necesidad de arrepentirse mala doctrina amén son engañadores que enseñan esa doctrina lo mismo que enseñan que la gracia es para que sigamos pecando es una falsa doctrina son engañadores porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo o sea que sabemos que el anticristo va a venir pero por allá hay muchos que andan caminando o operando en el espíritu del anticristo amén en ese espíritu andan operando el que enseña una doctrina falsa que no la de Cristo está operando en el espíritu del anticristo amén no importa cuál sea su motivo o de a dónde se originó esa falsa doctrina está operando en el espíritu del anticristo en el espíritu esa persona no es el anticristo pero está operando en el espíritu con su enseñanza con su estilo de vida versículo 8 mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibas galardón completo o sea cuídate tú mismo mírate que no te has desviado de la verdad para que recibas tu galardón mírate a tú mismo versículo 9 cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo está escuchando cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo aquí me está hablando a cristiano lo que dice no persevera o sea que esta persona empezó bien y no perseveró aún recuerdo una palabra que el señor me está repitiendo para que la recuerde a ustedes hermanos y hermanas hay que ser constante hay que ser perseverante hay que perseverar y en este caso es en la doctrina de Cristo porque sabemos que hay mucha resistencia contra la verdad contra la palabra de Dios contra la sana doctrina hasta dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo hay esa resistencia contra la verdad contra la sana doctrina y tú lo sabes que es verdad hay una resistencia pero hay que perseverar así como Pablo le mandó a Timoteo contina reargulle predica la verdad en tiempo fuera de tiempo o sea se van a levantar te van a perseguir van a resistir la verdad van a resistir la sana doctrina pero sigue predicando sigue reargullendo sigue exhortando con la verdad no pares no temas no te intimides déjame repetirle el versículo 9 dame un segundo de Juan capítulo 1 versículo 9 cualquiera que se extravía cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios escuchando el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios ok el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y al Hijo eso quiere decir que el que persevera en la doctrina de Cristo está en comunión con el Padre y el Hijo hay muchos que dicen que está en comunión con el Padre y el Hijo pero no perseveran en la doctrina son unos mentirosos son unos engañadores o están engañados ya entraron en el engaño ellos creen que están en comunión con Cristo que están en comunión con el Padre pero ya están afuera ya se desviaron y ni si cuenta se dieron el hermano y la hermana que dice o la persona o el cristiano que hace llamar cristiano y está en comunión con Cristo y el Padre nunca se desvía de la sana doctrina nunca habla mal cuando se predica la palabra nunca dice ay yo no quiero escuchar más palabras se deleita en la palabra Jesús se deleitaba en la palabra del Padre el salmista se deleitaba en la palabra del Padre nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra si verdaderamente estamos en comunión con Jesús para estar en comunión con Jesús hay que estar en comunión con su palabra hay que meditarla del día a la noche hay que deleitarla hay que quererla hay que amarla hay que guardarla como Jesús dijo el que me ama guarda mi palabra amén una persona que ama eso nunca va a hablar mal de la palabra eso o sea yo no quiero escuchar eso no 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 gloria a Dios versículo 10 jamón 2 de Juan capítulo 1 versículo 10 si alguno viene a vosotros escuche muy bien si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina la doctrina de Cristo no lo recibáis en casa está escuchando suena duro pero la verdad hay muchos ay que es tan duro no lo recibáis en casa a quien le va a obedecer no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido amén escuche versículo 11 porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras está escuchando esta es la palabra de Dios ¿cierto? estamos de acuerdo ok antes hay que obedecer la palabra de Dios esta es la palabra de Dios y tú no puedes decir lo que nos manda el Señor a ver de su palabra que hagamos decir que es tan duro tú no quieres participar de las malas obras de otras personas ¿cierto? 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 si tú participas de las malas doctrinas estás participando de las malas obras si tú andas en comunión con una persona que tú sabes que tú sabes claramente que está enseñando falsa doctrina y está participando en falsa doctrina y tú estás en una comunión estrecha con la persona tú estás participando de sus malas obras amén tú estás participando en malas obras amén no sea cuál es el motivo que tú quieres ser parte de esto pero cualquier motivo aquí lo dices mala obra ¿eh? malas obras o sea sepárate de aquellos que andan en falsa doctrina y enseñan falsa doctrina escucha lo que dice el Espíritu y Señor sal de entremedio de ello y sepárate sigue la verdad sigue la doctrina de Cristo sigue la doctrina apostólica ama la palabra de Dios ama su verdad continúa en la verdad sé diligente encaminar en la verdad medita la palabra de Dios día y no medita en la palabra de Dios día y noche para que la apliques sin excepción sé constante amén sé constante amén sé constante en ella sé diligente en ella para que recibas el gran don completo en el nombre de Jesús amén 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 Gracias por ver el video